Y ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos pasándola super bien con estos actorazos y se une el Mimoso. Mimoso, ¿cómo estás? Pues estoy un poco nervioso, pero a ver quién me toca, no sé. Vamos a ver qué te toca y más adelante nos vas a cantar aquí en el programa. Si no me toques tú, está bien. Ay, me frego. Bueno, pero ahora es momento de jugar Valdez Madres. Estas cubetas contienen cosas de un desayuno típico como es Hotcakes con crema y fresa Cereal con leche Fruta picada con granola Café con leche Club sándwich Huevos revueltos con tiras de tocino Quesadillas Jugo de naranja Donas de sabores surtidos ¿Están listos? Estoy listo. Ya me estoy quitando mis calcetines. Y ya se están poniendo los gogles. Muy bien. No veo nada. ¿Y qué les parece si empezamos con Jonathan? ¡Ah, sí! Jonathan escoge uno de los bandes. Bueno, yo voy con el dos. El número dos. Ahí viene nuestra hermosa Edecan trayendo esa sorpresa para Jonathan. Hola. ¿Qué traerá en esa jugueta? Lo sabemos. Hasta acá. Si escogiste bien. Y se lo vamos a vaciar de un solo golpe. Cuidado. Eso, ya se enliza. A la una, a las dos y a las tres. Serial con leche. Es tu turno, Estela. Me muero. Bueno, me voy a preparar. Sí. Este, yo, el, el, ¿cuál? El siete, el siete. El siete, le dijo el público y ella dice el siete. Muy bien. Ahí viene nuestra Edecan. Con su balde. Valdez Madres. No puedes voltear. No te pones. Y ahí viene ese balde, el número siete que contiene una, dos, tres. ¡No! ¡Ah! ¡Quejadillas! Les faltó el guacamole. Tengo hambre. Tiene hambre. Puedes comerte una. Y es el turno de Platanito. ¿Cuál balde escoges, Platanito? Ay. ¿Se puede repetir? No, ya no. Ese ya. El. Ya pasó. ¿Qué dice el público? Seis. El seis. Bueno, el público le recomienda el seis. Ahí viene el número seis. Vamos a ver qué sorpresa se lleva el payasito más famoso de la televisión. ¡No, manches! Ahí viene el balde. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¡Huegos revueltos con tiritas de tocino! ¡Qué sabroso están desayunando! Ya es noche y ya pueden empezar a desayunar. ¿Qué van a quedar una? Ahora es el turno de Mimoso. ¡Ay, Mimoso! Bueno, me voy sobre el uno. El número uno escogió Mimoso. Ahí viene la becán. Rápidamente llega. Mimoso se persigna. Dice, ¿qué será esa sorpresa? Se prepara a la una, a las dos y a las tres. ¡De un golpe! ¡Ah! ¿Qué pasó? En la mera joroba le echaron todos esos hot cakes con fresa y crema. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Qué rico! ¡Sí, wey! ¡Tú ganas bien rico! Es el turno nuevamente de Jonathan. Voy a irnos del ocho. ¡El ocho! Ahí viene. Mira nada más qué belleza de mujer. Viene a vaciarte ese balde. Es cultural nuestra modelo. Ahí viene Coquetotas. Y se está riendo nuestra modelo. ¿Quién sabe qué sorpresa trae ahí? Y a la una, a las dos y a las tres. ¡El jugo de naranja! ¿Es en serio? Faltaba el jugo. Pregúntale. A él le gustan los ayuntos completos. ¿Es en serio? Le gustan los ayuntos completos. ¡Se va a quitar la camisa! Y mientras Jonathan se la quita. ¡Ya se la quiten! ¡Ya se sale! Bueno, sentadita, Estela, porque te toca elegir un balde. ¿Sí? Cinco. No, el cinco. Dilo, dilo. ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! Ahí viene buena corazonada. Pero si estoy muy feo, te la viento a ti, ¿eh? Ahí viene ese balde para Estela. Que traerá la una, las dos y a las tres. ¡Club Sandwich! Estuvo fresa. ¡Qué fresa! Estuvo leve, leve. Es el turno de Platanito. Vamos a ver. ¿Dicen que el nueve? ¡Nueve! ¿El nueve? Nueve. Bueno, el público dijo el nueve. Platanito dice nueve. ¡Dale! Ya, no se puede cambiar. No se puede elegir otro balde. Ahí viene nuestra bellísima decana. Platanito se arropa. ¡Jolste! Si les toca, les toca a los dos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Nueve! ¡Nueve! Donas de múltiples sabores. ¡Qué rico! Es como decir, tú vendes la sangre o la dona. Sí, no. La modelo le aventó la dona. ¡Ay, nos salvamos! Bueno, vamos con Mimoso. ¿Yo? Sí. Venga, Mimoso. La tres. Por el público lo voy a hacer, la tres. ¡La tres! Ok, ok, ya lo dijo. ¡La número tres! Ahí viene Nando Street. Está pesadito el balde. Se ve pesado el balde. ¿Quién sabe qué trae ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! La una, la doce y a las tres rengas. ¡Su fruta con granola! Amigos, esto fue Balde's Madres. ¡Lo quiero! ¡Gracias!